Lucho acaba de aterrizar, debo prepararme. Vale, gracias. ¿Es que Claire tiene novio? Hay que decirle a Sophie si prefiere pollo, ternera o vegetarino. No es un novio, es un paciente. Sophie me ofreció ir con acompañante y decidí aprovecharlo. Por lo visto tengo algo de influencia. Si vas a ser jefa de cirugía, tendrás mucha. ¿Crees que tengo madera de jefa? Claro. ¡Madre mía! ¡Qué alegría me da verte! Buenos días. Buenos días y gracias, Alisa. ¡Doctora Claire! ¡Hola, Lucho! ¿Cómo ha ido el vuelo? Me dieron pizza y batido de chocolate. Y hemos sobrevolado el Gran Cañón y Fresno. Menudo lujo de viaje. Son tus amigos los que me salvarán la vida. ¿Sí? Y sí. La doctora Claire nos ha dicho que tienes tumores en los riñones. Sí. Y sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!